La jornada de viernes continuaba con los cuartos de final del Cupra-Dennis Padel Open 2023, con el enfrentamiento entre Delfi Brea y Bea González contra Jessica Castelló y Claudia Jensen. Dos de las mejores parejas del mundo en el cuadro femenino se medían por un billete a las semifinales. Arrancaba el duelo con mucha igualdad entre las dos parejas. Los detalles iban a ir encaminando la primera manga por un lado u otro y serían Brea y González las primeras en acercarse a la primera manga con un 5-3 a su favor. Sin embargo, reaccionaban Castelló y Jensen para poner las tablas en el luminoso. Un nuevo quiebre en el undécimo juego del partido sería el definitivo para que el primer set cayese del lado de Delfi y Bea por 7-5 en una hora de partido. El segundo asalto vería a Unas, Delfi Brea y Bea González muy superiores en el 20x10. La pareja hispano-argentina que sigue sumando torneos desde su unión se mostraba muy cómoda en el segundo set. Con un segundo episodio en el que solo cedieron un juego, Delfi y Bea se llevaban el pase a semifinales por 7-5 y 6-1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!